Bueno, vamos a hablar de Ángel Martín, porque Ángel Martín la ha liado por decir, por hablar desde la coherencia. Ya sabéis que hoy en día decir cosas coherentes y decir la verdad es un acto revolucionario por el cual te persiguen. Fíjate lo que dijo Nacho Cano el otro día, que al final le dan la razón. Dijo, estamos como en franco, tío, que no puedes decir... Bueno, es que había más libertad entonces, eso decía Nacho Cano. De que hoy no te meten en la cárcel, pero una turba autodenominada, la Inquisición de la Moral, te persiguen y te cancelan social. Y civilmente te aplastan si te atreves a ir en contra del pensamiento de la mayoría, de la supuesta mayoría. Entonces Ángel Martín es otro de estos que le da exactamente igual lo que diga la gente, porque bueno, tiene su trabajo, se gana la vida así. Y esto es lo que ha dicho que ha valido que todas las feministas y todos los progres, todos los zumbados de España se le echen encima. Vamos a verlo. Esto va a colación de lo de Rubiales, ¿vale? De lo del beso de Rubiales. Muy buenos días, qué bien la calma, ¿eh? Yo sé que puedes chocar un poco al principio, pero luego se agradece, créeme. Si es que además tampoco hay tanta noticia. Alío, jueves 21 de septiembre, si te llamas Mateo, es tu santo, es el día mundial del Alzheimer, del artista plástico y de la paz, ¿vale? Y si cumples años hoy, muchas felicidades. Y lo he estado pensando mucho y aprovechando que es el día mundial de la paz, voy a usar el informativo de hoy para intentar resolver una duda que tengo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y ya está, la lanzo y me la quito de encima por si acaso. Allá va. La digo, sabemos que no todos los tíos son gilipollas, ni todas las tías son imbéciles, ¿verdad? O sea, esto lo tenemos claro, ¿no? O sea, lo pregunto porque a veces tengo la sensación de que se está intentando generar una especie de tercera guerra mundial que acabará siendo hombres contra mujeres y me preocupa un poco. O sea, me preocupa que de repente nos desconectemos hasta el punto de no saber ni siquiera relacionarnos y empecemos a acercarnos con escudos y espadas por si acaso. ¿Ha dicho alguna mentira, Ángela, hasta el momento? ¿Ha dicho alguna mentira? ¿Es la puta verdad? ¿Es la puta verdad? ¿Es lo que quiere el feminismo? ¿Enfrentar a hombres contra mujeres? ¿Es que esto es así? ¿Es que lo han conseguido y lo están haciendo? ¿Es que ya ocurre? ¿Ya ocurre? Y es que encima los comentarios criticándole le dan la razón. O sea, si yo no... Yo hay cosas que no discuto. O sea, que hay hombres que son sacos de mierda, eso es algo que sabemos todos. Es indiscutible. Y aunque no soy mujer, sospecho que estaremos de acuerdo que también hay tipas que es mejor tenerlas lejitos, ¿vale? Pero fíjate cómo no se atreve a decir que hay mujeres que son sacos de mierda también, como dice de los hombres. Ahí veo yo un pequeño complejo, pero bueno. Entiendo que estamos todos de acuerdo, pero es que empiezo a sospechar que si seguimos radicalizando y generalizando cada vez que uno de un bando o del otro haga algo que claramente es miserable, acabaremos por crear muros tan altos... No, no, Ángel, es que... A ver, Ángel también juega la que distancia un poco. Aquí solo se criminaliza lo que hace el de un bando, ¿vale? No de un bando o de otro. Aquí solo se criminaliza lo que hace el de uno. El otro bando tiene barra libre para hacer y decir lo que quiera. Lo que quiera, ¿eh? Lo que quiera. Ahí te has equivocado, Ángel. Los que vengan detrás van a tener súper jodidos a ver cómo acercarse al otro para decirle Oye, ¿me gustas? Sin miedo a recibir como respuesta de él o ella un como te acerques te reviento. Y vaya por delante que me la pela, ¿eh? El futuro, o sea, me da igual, no tengo hijos y no pienso tenerlos. Si cuesta relacionarse, haya ellos. Pero por lo que yo llevo vivido, una de las mejores cosas que tiene que existir es lo de relacionarte con gente de tu sexo o del contrario. Y si empezamos a convertir esto en una guerra donde por culpa del pasado y de seres humanos, tíos o tías, que salieron muy defectuosos, estamos así, vamos a estar bien jodidos. Así que el informativo de hoy en realidad es simplemente para decir que como hombre siento las mierdas que hayan hecho los míos. Si eres tía, no te culpo por las movidas que me han hecho a mí algunas de las tuyas. Y que personalmente yo me bajo de lo que parece que está empezando a ser una guerra hombres contra mujeres, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Si no sabes qué comer, hazte un sándwich de jamón y queso. La frase de hoy es, nunca ruines una disculpa con una excusa. Ya está aquí. Pero fíjate que Ángel para mí ha sido muy tibio. No estoy grabando, por cierto, pero bueno, esto luego lo sacaré del directo que se queda subido. Fíjate que yo cuando vi que Ángel Martín era trending topic, pensé que había dicho algo como mucho más heavy, mucho más hardcore. Es que yo lo veo tan tibio esto, tío. O sea, que Ángel Martín la haya liado. Bueno, que se haya liado lo que se ha liado con Ángel Martín. Por este mensaje que me parece de una extrema tibieza. Pero total, o sea, es como... Es que esto lo diría cualquiera del PP. Cualquiera del PP te diría esto. O sea, y que se haya montado este pifostio por algo. Que para mí es un mensaje, pues eso, templadito. Para, bueno, pues... Pues tú no sabes la que le ha liado. 7.000 y pico retuits, pero es que de los 7.000 y pico retuits, como 3.000 son citados. Mira esta. Doctora Laura de Redondo. Esto es una charo, seguro, mirad. Doctora, psicóloga jurídica y forense, profesora universitaria. Me han tratado de cancelar tantas veces que he perdido la cuenta. No me callo ni doblego. El puñito y el corazón morado. Muy bien. Es alucinante tu discurso. Es el privilegio y la ignorancia. En España violan a una mujer cada tres horas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viola a una mujer cada tres horas? Víctimas, manos de su pareja, son unos 6 millones. Espera, 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 espera. Me está diciendo que hay 6 millones de mujeres violadas, pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se conoce el 10% y el 1% se denuncia. Y no hace falta ser experto en violencia, como en mi caso, para empatizar y ver el problema. ¿Qué dice Enrique Morir? Doctora, me complace indicarle que es usted subnormal. Y ojo, antes de que se convierta también esto en una guerra de sexo... Es que estoy alucinando. ¿Pero qué dice esta señora, tío? ¿Qué estás diciendo? Bueno, pues Ángel Martín, visto la que se ha liado, yo pensé que iba a recular. Yo pensé que iba a hacer el típico vídeo de disculpas y tal. El tío se ha vuelto a reír de las feministas. Entonces ha sacado este vídeo hoy, ¿vale? Viernes, 22 de septiembre, si te llaman... Vete, tío, vete, vete, vete. Te vas a meter en otro cilindro. Que no... Que no se iba a entender. ¿Y qué ha pasado? Que no se ha entendido. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pero que te juro que yo intentaba ser conciliador, te lo juro por mi vida. Que no intentaba quitar hierro, que intentaba... Te vas a meter... ¿Qué vas a decir? A ver. ¿Dicidas? No hagas el informático. Tío, has venido a las 6 de la mañana. De verdad para... No lo hagas. Y te juro que era... Bueno. Sí, te quiero. Mírame, mírame a la cara. Mírame, queda tiempo. Mírame a los ojos. Te quiero muchísimo. A hacer cosas. Nos vemos el... Nos vemos el fin de... O sea, al final no nos vemos. Nos vemos el lunes. Es que no entiendo qué hagas. Te juro que intentaba... Que intentaba ser... Te dije que ibas en Sirio y fue... Ibas en Sirio. En fin. Pasar buen fin de... Es un crack, es un crack, tío. Es un crack. No, no puedo ver los citados. Pero bueno, se pueden ver en el móvil. Pues esto es lo que le ocurre a todo hombre. Bueno, pues que... Esto evidentemente le ocurre a Ángel Martín. O le ocurre a... Evidentemente a mí no me ocurre. O a UTVH. O a Roma Gallardo. Porque ya está acostumbrado a nuestro discurso. Entonces... A mí me sorprende que se... Que se llegue a este punto. En el que defender la conciliación ya es un acto machista. Es que hemos llegado a ese punto, eh. O sea... Pero es que... Os digo más todavía. Cuando tú... Intentas... Eh... Sacar a la luz el caso de un hombre maltratado. También te llaman machista, tío. O sea... Tú no puedes hablar de la violencia que sufre un hombre a manos de una mujer. Porque también es machismo. O sea... Es que están completamente invisibilizados. Por eso yo digo que... Que a mí me da... Eh... Os compadezco a todos los hombres heterosexuales. Porque... Yo si fuera heterosexual... Viviría... Acojonado, tío. Viviría constantemente... En pánico... De cruzarme con... Un... Una zumbada que me arruinara la vida en cualquier momento. O casarte con una mujer... Con la que... Que tú quieres... Que os queréis... Y al cabo de... Cierto tiempo... Os separáis... Y esa mujer... Te quiere arruinar la vida... Y quitarte a tus hijos... Y quitártelo todo. Porque tiene a la justicia... Y a todo el imperio mediático de su parte. Entonces... Mmm... Os lo juro que yo... A mí me daría pánico. Y viendo además que las leyes... Llegan hasta el punto de que una mujer... Puede retirar el consentimiento... Después de haber mantenido una relación sexual consentida. ¿Eso vosotros lo sabíais? O sea... La mujer puede retirar el consentimiento... Y acusarte de violonización. Es que es muy heavy, eh. O sea... Que tú puedes ser un... Un... Puedes ser un violador... Endiferido. Es que es así, tío. Yo... Te lo juro yo. Viviría en pánico. Viviría en pánico. Es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. No, yo he escuchado muchas cosas... Mucho más absurdas en mi vida. Pero sí. Una de esas es esa. Pero en fin. Bueno, aquí tenéis mi bizzum. Por si queréis colaborar con la causa Fatcher. Con lo que podáis. Lo que queráis. Yo de verdad que... Esto está alcanzando un punto que va a reventar. Va a provocar una ola de reacción... Que... Que lo que decía Iván Espinosa del Montero. La ley del péndulo. La ley del péndulo. Cuando decía... Hemos pasado de dar palizas homosexuales a que ellos dominen todo. A lo que se refería es que se ha pasado de la enorme injusticia de que a los homosexuales se les discriminara, se les pegara. A la enorme injusticia de que ahora ellos hayan establecido su puta dictadura. Pues con el machismo y el feminismo va a pasar lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. La ley del péndulo va a hacer que hayamos pasado de la injusticia de cuando la mujer estaba reprimida, oprimida, etcétera, etcétera. A que los hombres vuelvan otra vez a dominar y a establecer ese patriarcado que dicen controlar y que dicen que existe y que no existe. Pero en fin, al final va a existir de verdad porque lo va a provocar la ola de reacción que están provocando esta gentuza. En fin, Ángel Martín sigue así, que eres un grande. Esto no lo he grabado, pero bueno, lo saco del directo. Pues nada, chicos, no vamos ahí, no voy a hacer raid, no me apetece hacer raid a nadie. Así que os dejo tranquilitos, que os vayáis a hacer a vuestras cosas. Y nosotros nos vemos el domingo, ¿vale? El domingo nos vemos tranquilamente, hemos estado poquito hoy. Provoca más, exactamente, exactamente. Bueno, chicos, que os quiero, por cierto, hoy hasta David. ¿Qué hace David hasta Sora? ¿En serio? ¿Qué hace David ahora, tío? Madre mía, está loco, ¿eh? Bueno, pues venga, os mando a David. Os iba a contar que, bueno, ya os lo cuento otro día. David Santos, ¿cómo es David Santos Oficial? Hola, chicos, nos vemos mañana, pasado, al otro, ya veremos. Adiós. Hermanito de la madre, muy bien. Pues sí, oye, pues muy bien, tío. Vale con...